Hay que dividir las botas también wey Si, torreta al centro y hay que dividirnos a los lados 5, 4, 3, 2 Juego, comienza De un lado, para tapar Bueno, como en la segunda red Espérate, si hay que ver como atacan Se están yendo Ahí por este pino Con el matorral de los dos árboles Atrasito A la derecha está como un arbusto No, están bien lejos wey No, están lejos, no se van a rimar Los únicos que nos van a atacar Ya son los de aquí wey, vas a ver Los de la construcción son los más cerques que hay yo creo Si wey, hay como 4 o 5 ahí entre los árboles hasta el fondo wey Wow No sé si me contestaron a esa o si me contestaron a la banda de las... No, no fue ¿A cuál esquina? A donde entramos wey A esa esquina, no voy a hacer el resultado Ahí en medio En medio, ¿quién lo tiene? A fuego, al de ahí Ráfaga, rafadiza Tenemos uno aquí en medio, los matorrales ¿Estás haciendo uno para estos árboles? Gracias por scriptures Algunas veces nos van a lifting que pedo con ese wey, neta no le pegue neta neta no le pegue ref no puedes ir a checar a ese wey de medio, a ver si le pegue yo vi muchos tiros, le tiro una rafagiza, pero nomas para asegurar, quizás sintió uno y no mira, ahí va para afuera ahí va, ya era ese, era ese, ya va para afuera venga no voy a meter la cabeza no vamos yo ya despeche varias No mames, me reventé uno, vi un perro, la puta cabeza, de un tiro Esos son los chidos No mames, yo me caí tres cagadores en uno, para que vean Ay cabrón, lo que haces esquivar No, yo no voy a ir allá campeando, allá atrás abajo del guamuchir, cabrón Cinco minutos para recargar, ah? Si, ahí está bien, arrítenle Aprovechar No, yo voy a aprovechar para tirar los que no tienen todo el pinche, joder Si, hay que tirar Si hay que tirar Eso se trata Para que salga un video al menos de más... Ay, no necesito ir a tirar Si Hola Todo chido Descarga, güey, descarga Sele, sele, sele Sin miedo Si, güey Perdón, perdón, perdón No digo Segunda oleada, segunda oleada Segunda oleada Vente Peter Echale, echale, yo te curo ¿Dónde están, David? En la casa ¿En la qué? En la casita, no han avanzado Ahí están en la construcción, están asomando ¡Ey, ayuda acá, Peter! David, ya le dio las piernas Este es el grupo de médico, no puede tirar el del escudo Ya le dio las piernas, David ¿Dónde, güey? Eso, le pegué Ahí un poco contigo ¿Dónde? Sí, sí, sí Le pegué en las piernas, güey A ver, si le pegas otra ¿Puedo recargar? Sí No, 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 no Es el escudo También las piernas valen, ¿eh? Creo que ya están fuera Poncho Háblale al ref, güey Háblale al ref Aguas, aguas Háblale al ref Porque aquí, el del escudo, le peguen las piernas Creo que todo vale, ¿no? Vale marcación completa, ¿no? Sí Pues le estoy pegando, güey ¿No se sale? Al del escudo ¿Qué le duele, el cabrón? Oh, pues ya se hizo, se hizo bolita, güey Te di en las piernas Te has herido El del escudo está tirando, ¿eh? Sí Sí Párate, párate, ya no te tiramos Ya no le tires Escudo fuera Vamos a ver cómo tira uno aquí Mira, por atrás ya no se están llegando, ¿eh? ¿Ya están arriba? La verga, ya están arriba Yo cubro izquierda ¿Quién es aquí? Yo estoy, yo estoy curado, ¿eh? ¡Ey! Espérate, espérate Ya ha muerto Ya ha muerto Sí, ahí sacaron a Arturo Arturo está ahí Van avanzando por la calle Por la calle Van avanzando Por la calle Ay, güey Ya nos tienen rodeados Están todos en los patios Aquí en medio Y no nos dejan No nos dejan levantarnos Tenemos que cuidarnos Porque Tenemos que defender aquí Si aguantamos Ganamos Ya, ya aguantamos Se acabó Se acabó Ganamos Se acabó Se acabó Juego Ganamos, señores Venga 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 Sí, conquistado Putos Venga Venga No hay Al es Me pongo el puño. ¿Qué es lo que pasa? Me pongo el puño. Bien mequeado todo. Chale, Peter, yo tengo la escalera. No, es que me surtieron del papel. De abajo. Que ya se estaban metiendo. No le vi. ¿De quiénes son, güey? Esa es mía. ¿Falta algo más? ¿No está así, güey? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que pasa?